Vettel ha preguntado, en repetidas ocasiones, por un asiento en Red Bull, revela Marco. No creo que sea agradable para él pilotar al lado de Max Verstappen. Asegura Helmut apunta que el futuro del tetracampeón se dirige hacia Porsche Sebastian Vettel. Se retiró hace ya un par de años, pero ¿podría volver a la Fórmula 1? Aunque el alemán ha cerrado la puerta a esta posibilidad en alguna que otra ocasión, Helmut Marco ha revelado que ya en alguna ocasión ha preguntado a Red Bull por un posible regreso. Se ha interesado en repetidas ocasiones, según el asesor, aunque duda si sería positivo para él competir al lado de Max Verstappen. No es la primera vez que se especula con una posible vuelta de Vettel. Lo cierto es que el alemán ha aparecido en varias ocasiones en los últimos años. Incluso se llegó a tener en cuenta su posibilidad para sustituir a Lewis Hamilton en Mercedes, algo que él mismo casi se encargó de desmentir, al asegurar que sí había hablado con Toto Wolff. Pero no sobre esta posibilidad. Su última aparición fue en el Gran Premio de la Emilia-Romaña, donde se pudo subir al McLaren de Ayrton Senna de 1993. La cita giró en torno al campeón, con varios actos en los que participaron todos los pilotos y también los equipos, con una serie de conmemoraciones hacia él. Una experiencia, por cierto, muy emotiva para el tetracampeón, que se mostró visiblemente emocionado al bajarse del monoplaza. Pero, ¿significa eso que podría volver a la Fórmula 1 en los próximos meses? El mercado de fichajes está muy apretado en estos momentos. Son muchos los pilotos que se quedan sin asiento para 2025, aunque la vista de casi todos está puesta en el cambio de reglamento de 2026. Lo que también supone que haya varios asientos que todavía no tienen dueño para las próximas temporadas, como es el de Mercedes o Audi. Y también Red Bull. De momento, no han renovado a Sergio Pérez, que acaba contrato a final de este año, aunque parece que la dirección de las negociaciones apunta a que el mexicano podría continuar, a no ser que su rendimiento baje considerablemente. Al menos, según Christian Horner. Ha sido Marco el que ha revelado que, efectivamente, el alemán se ha interesado en alguna que otra ocasión por una eventual vuelta. De acuerdo con el austriaco, Vettel se ha puesto en contacto con ellos en busca de alguna oportunidad. Ha preguntado en repetidas ocasiones, pero no creo que sea agradable para él pilotar al lado de Max Verstappen. Si estoy bien informado, parece que se dirige hacia Porsche y las carreras de larga distancia. Creo que sería un paso muy bonito para él. Ha añadido sobre la intención de volver a competir de Vettel. Jos Verstappen arremete contra Red Bull Fórmula 1 y Sergio Pérez. Los días de dominio han terminado. El padre del tricampeón del mundo vuelve a la carga. Y tras un gran premio de Mónaco, donde el equipo austriaco no ha conseguido un buen resultado, manda un mensaje a la cúpula de Red Bull. Varios eran los grandes premios donde el padre de Max Verstappen no había salido a la palestra para dar su punto de vista sobre la complicada situación que está atravesando el equipo Red Bull, una escudería acostumbrada a arrasar, que lleva tres carreras donde siente la presión de Ferrari y McLaren más que nunca, además del mal resultado conseguido en el GP de Mónaco. Red Bull necesita volver a ganar. La mejor solución ante las críticas es volver a ganar. Y eso es lo que necesita Red Bull para el siguiente gran premio de Canadá, donde el año pasado ya ganó Max Verstappen con solvencia. Sin embargo, mucho ha cambiado la situación desde entonces. Y el propio Hoss Verstappen cree que esos dos años de dominio han llegado a su fin en este 2024. Estas palabras vienen en el peor momento del equipo, desde que comenzó la normativa de 2022, donde Sergio Pérez ha vuelto a perder el rumbo con el RB20 tras un accidente grave en la salida de Mónaco. Y Max Verstappen, que se queja del monoplaza del equipo como nunca antes lo había hecho. Sin duda habrá carreras en las que Red Bull volverá a lucir bien, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo van a resolver esto. Algo tiene que pasar en Red Bull. Tienen que averiguar de dónde vienen los problemas. Está claro que equipos como Ferrari y McLaren se están acercando. Decía el expiloto de Fórmula 1. Max aún ha conseguido enmascararlo hasta cierto punto el rendimiento del coche, pero ahora se puede ver la gran diferencia con su compañero de equipo, Sergio Pérez. Prosiguió. Los días en los que Red Bull tenía el coche dominante han terminado. Puede que tengan que volver a concentrarse un poco más en las carreras y en la comunicación entre ellos que en otras cosas. Concluyó Jos Verstappen. Es así como el expiloto de Fórmula 1 ha querido criticar el estado de forma de Red Bull, además del rendimiento que está teniendo sobre la pista un Sergio Pérez que vuelve a ver los fantasmas de la temporada pasada. Red Bull encuentra el origen de todos sus problemas en Fórmula 1. Max Verstappen y Checo Pérez respiran aliviados. Helmut Marko no se mordió la lengua al hablar de los problemas de rendimiento que está atravesando el equipo de la bebida energética. Red Bull comenzó la temporada con mano de hierro. El estreno del RB20, que presentaba ostensibles cambios respecto al RB19, acabó con dos dobletes en las dos primeras citas del año. Bahrein y Arabia Saudí. En ese momento ya se hablaba del cuarto título de Max Verstappen y más allá de si el piloto nirlandés podría ser capaz de ganar todas las carreras del año. Circuitos urbanos. Talón de Aquiles. La estadística no tardó en romperse. Red Bull sufrió ligeramente en Australia y pese que Max Verstappen iba liderando antes de que aparecieran las incidencias mecánicas que acabaron provocando el abandono, la apariencia era que el piloto nirlandés iba a sufrir en el trazado urbano, pues no logró escaparse de los perseguidores. Tras Australia, llegó Japón y China donde Verstappen no tuvo rival, con dos triunfos aplastadores acompañados de un segundo y un tercero de Checo Pérez. Después llegaría Miami. En la carrera estadounidense, Max Verstappen estuvo liderando la misma hasta que el coche de seguridad regaló la primera posición a un Lando Norris que no tuvo problemas en mantenerla. Y tras esto, Imola, donde volvió a ganar Max Verstappen, solo que con el McLaren de Lando Norris pegada a la trasera del Red Bull en una carrera que de haber sido contrarreloj, habría tenido un ganador diferente. Y finalmente, Mónaco. Una copia de Singapur 2023 en la que Verstappen no ha sido competitivo y no ha estado ni remotamente cerca de colarse en los puestos de cabeza, salvando el evento con una sexta posición. Aunque hay quien vaticina que Red Bull ha perdido su ventaja competitiva y que hay mundial, esta falta de velocidad parece obedecer a ciertos circuitos con unas características muy determinadas. De hecho, en esta ocasión, miembros del equipo se han andado con menos rodeos a la hora de dar explicaciones sobre la falta de rendimiento, aludiendo a saltos de canguro, en el caso de Max Verstappen, o de Inconducible, según Pérez. Max Verstappen añadía que no podían atacar los pianos y que el tener que andar redondeando ciertos vértices les costaba la velocidad. Helmut Marko incidió más en el origen de todos los problemas del coche. La suspensión y el simulador La suspensión es porque la rigidez de la misma les está impidiendo IR rápido en algunos circuitos.